General Comandante del Ejército y Coronel Correa González John Freddy, todo Colombia, les pedimos un SOS, somos el Batallón de Desminado Humanitario Nº 5, los que fuimos afectados por grupos armados el día 31 de mayo del 2023. Nos dieron 24 horas para salir de los territorios. No nos quisieron sacar. La población civil ya no nos deja estar en sus casas, en sus predios, ni mucho menos al lado de ellos. Por temor a las represarias, y el día 4 de junio tienen una reunión en la caseta comunal a las 10 de la mañana en la vereda Río Blanco, donde nos encontramos nosotros. La seguridad, solamente hay 14 soldados y nos han prometido que nos van a mandar helicópteros y más pelotones. Sé que por esto a muchos nos van a echar del ejército, pero queremos pedirle a organismos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, como la OEA, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, que vamos en la vía Río Blanco, Vega Larga, para que por favor, si pueden interceder por nosotros, lo hagan. Muchas gracias. Gracias.